Esto es The Secret Style Iron The Music I'm people The Sound The DJ Get up! Get up! Oh I found dream Get up, Get up Get up, Get up Get up, Get up Get up, Get up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!